Days Gone y sus niños zombie están a la vuelta de la esquina y como nosotros en eso de lidiar con niños o bebés zombies, demonios o poseídos tenemos bastante experiencia, creemos que ya era el momento de hacer un vídeo con los mejores juegos de zombies. Pero vamos, lo de meter niños por no decir bebés recién nacidos, esqueléticos o sin piel, lleva haciéndolo From Software desde hace... Las comparaciones son odiosas y aunque hay grandes ausencias en este vídeo o DLCs que nos gustaría haber incluido, os garantizamos que habrá toneladas de vísceras, ojos fuera de sus cuencas y medio centenar de formas ingeniosas que todavía no habíais averiguado de acabar con un zombie, ya que estos son los 10 mejores juegos de zombies que tenéis que jugar. El equivalente a solo en casa pero con un centro comercial, seguro que alguna vez has soñado con quedarte de noche atrapado en un centro comercial y hacer todo tipo de virguerías y estupideces. En Dead Rising no solo podemos hacer eso, sino que el apocalipsis zombie alienta y da rienda suelta a nuestra parte creativa y más estúpida. Como no íbamos a meterlo, aunque a algunas entregas nos gusten más que otras de esta saga, el primero a día de hoy sigue sin poder olvidarse. El verdadero altar por el que todo amante de los zombies debe pasar antes de cualquier otro título para rendir tributo. Una mansión repleta de zombies y puertas que chirrían. ¿Qué más se puede pedir? Una primera entrega sublime e inolvidable. ¿Dónde está el límite de la palabra zombie? ¿Es necesario morir o con una transformación previa a la muerte por una mordedura ya cuenta? ¿Y si se trata de una pandemia? Sea como sea no logramos olvidar a los infectados de este título, la tensión de cada momento, una historia impecable y el instinto de supervivencia, pidiéndonos que salgamos de allí cuanto antes. Tranquilos que no se trata de la serie de televisión ni de su trigésima, novena, sexano... ¿Por qué temporada van ya? Si es que no acaba nunca esta serie. Nos referimos a la que hizo Telltale Games y que nos dejó momentos y decisiones inolvidables. Esta serie de entregas episodicas que continuaban una historia basada en el universo de los cómics de The Walking Dead merece, y mucho, la pena. Al igual que el resto de juegos de la compañía, si es que nos gustan este estilo de videojuegos, claro. La saga Left 4 Dead es una de las experiencias cooperativas más satisfactorias. Sus mapas, sus tipos de zombies, cómo interactuamos con nuestros amigos, formar una patrulla con ellos y apostar cuál es el primero que va a morir, es el de lo mejorcito. Además, contar con una campaña decente y una segunda entrega que amplía toda esta diversión, vamos, que nuestra recomendación es que juguéis cuanto antes cada una de sus dos entregas y a ser posible con amigos. Zombies, zombies y más zombies. Un experimento que se va de las manos y un shooter sobre raíles increíble donde los reflejos lo son todo. Esa destreza determinará si somos capaces de sobrevivir a todo tipo de criaturas infernales para que una persona en bata blanca nos dé las gracias. Uno de los títulos más entretenidos y una joya clásica que merece estar aquí sin lugar a dudas. No confundir con Dead by Daylight o otros tantos títulos de terror y zombies que emplean las palabras dead y light. Vacilar a los zombies no tiene precio y si encima podemos hacerlo haciendo parkour, desde luego estamos ante un título tremendamente divertido e indispensable. Hasta se permite el lujo de incluir desafíos de parkour, como si sobrevivir al apocalipsis zombie fuera el menor de nuestros problemas. La ingente cantidad de horas invertidas y el modo zombies de la saga Call of Duty ya componen una parte tan íntima llamada de esta saga de juegos que resulta inevitable llegar a considerarlo como uno de los mejores juegos de zombies. Al menos es el que más respeta la esencia de lo que queremos hacer. Sobrevivir con nuestros mejores amigos al mayor número de oleadas posibles al tiempo que aprendemos carpintería y volamos la cabeza a seres de inframundo. ¿Qué más queréis? Un vasto mundo abierto de zombies donde la supervivencia, el sigilo, las distracciones, vivir en comunidad y aprender a adaptarse a la más terrible de las adversidades es todo un reto y un verdadero disfrute. State of Decay enamora y es que es capaz de sacar a relucir la experiencia más real o deseada por aquellos que soñamos con un apocalipsis zombie. El juego para zombies de Wii U, y que también acabó teniendo un port para Xbox One y PS4, aunque no se llamaron Zombie One ni Zombie 4, simplemente Zombie. Este survival horror de Ubisoft Montpellier ubicado en Londres supo sacar pecho y dar la cara por una consola muy criticada, además de construir un buen juego de zombies digno de mención. Las calles londinenses eran nuestras en primera persona y debíamos aprender a sobrevivir en esta fidedigna simulación de pura crudeza ante un inminente ocaso de la humanidad. Extinguirnos o no dejar que nadie nos hinque al diente depende únicamente de nosotros. Y no nos vamos a engañar, nuestro sabor no es muy bueno que se diga precisamente. Esperamos que con estos 10 títulos la espera de Days Gone ahora sea más amena, o por lo menos ya tenéis algo que jugar mientras tanto. Nos encantan los zombies, y en los comentarios podéis dejarnos cuál es vuestro juego de zombies favorito. ¡Suscríbete al canal!